La policía local de Málaga está buscando al conductor de un vehículo que se dio la fuga tras el atropello mortal que tuvo lugar el pasado viernes en Málaga Capital, en la calle Gerald Bernal, junto a una gasolinera en la zona del Polígono Industrial Guadalhorce. Un testigo alertó al centro de coordinación 112 al encontrar a una persona tumbada en el suelo sangrando y que al parecer podría haber sido atropellada por un vehículo.